¡Juráis por Dios! Un día como hoy, de junio de 1991, los 19 convencionales constituyentes juraban la constitución de la provincia de Tierra del Fuego. Un año después, el 23 de abril de 1992, se promulgaba la Ley Nº 7, al 1 de junio, como Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un territorio que nos brindó trabajo, la posibilidad de crecer y formar nuestras familias, una tierra repleta de paisajes e increíble belleza. ¡Feliz cumpleaños, Tierra del Fuego! TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos.